Actualidad Universitaria Segundo Plenario de Red de Ingenierías en Informática, Sistemas de Información La Facultad de Ingeniería de UCASAL fue sede del Segundo Plenario de Red de Ingeniería en Informática, Sistemas de Información. El Ingeniero Luis Perna, Coordinador Nacional de la Red, habló con nosotros. Este es el segundo plenario de este año que realiza la Red de Ingeniería en Sistemas de Información e Informática dependiente del Consejo Federal de Decano de Ingeniería. En particular, en este momento, la red está tratando de hacer un relevamiento, o está haciendo, mejor dicho, un relevamiento del estado de la terminal, tal cual está aprobada por el Ministerio de Educación, y cómo se dictan las distintas facultades del país. La red tiene 43 miembros, hemos hecho un relevamiento sobre más de 22 facultades que han respondido, y estamos comparándolo contra estándares internacionales. Nosotros venimos acá, nos hemos juntado 28 facultades, lo cual es la primera vez en los dos años que se logra una cantidad tan elevada de participantes. Es decir, participantes hay más, porque algunos vinieron más de uno, pero que tenemos 28 instituciones que están participando y estamos haciendo un repaso de la información mandada por los demás, digamos, por todas las facultades intervinientes para poder realizar el análisis que les estoy comentando. No estamos nosotros acá analizando, digamos, el estado académico en sí, porque eso se ha encargado la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, la Cónica, otra vez de los procesos de acreditación. Lo que estamos viendo es qué intensidad estamos dando a cada uno de los tópicos para poder saber, determinar, digamos, una especie de media nacional, para que todos tratemos un poco de ajustarnos a eso, o ver si es necesario establecer cambios. O sea, eso es lo que estamos analizando. No podemos tener todavía una definición, incluso se están reviendo algunas definiciones, con lo cual va a haber otro repaso de la situación y en una futura reunión probablemente tengamos el mapa del estado de la carrera en el país. Lo que quería aclarar es que hay otra red también perteneciente al Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, vinculada a la nuestra, que es la red de carreras de ingeniería en computación, que está en general más asociada al hardware, y de la cual hay unas cuantas carreras, hay en Tucumán, hay en Córdoba, en la Universidad de 3 de Febrero, y bueno, ellos también están trabajando en el mismo sentido que nosotros. Presentación del libro Delitos Sexuales El doctor Jorge Villada, docente de Eucasal, presentó el libro de su autoría, Delitos Sexuales. La obra aborda los clásicos contenidos propios de los delitos sexuales e introduce a la nueva concepción que la política criminal otorgó a los mismos a partir de la reforma de la Ley 26.842. Además, se llevó a cabo un debate sobre trata de personas. El doctor Villada se refirió a su obra. Vamos a presentar la segunda edición de un libro sobre delitos sexuales que publicamos con la Editorial La Ley, y en la que han contribuido varios profesionales, tanto del campo de la salud como del derecho. Entre ellos hay 12 psicólogos, un médico, un bioquímico, y una abogada, una fiscal de Córdoba, que casualmente hoy también viene a acompañarnos en la presentación del libro. El libro destinado, digamos, a las distintas disciplinas para tratar la problemática del delito sexual en sus distintos órdenes. Y especialmente hemos invitado al doctor Alejandro Taza para este evento, que además de también tener múltiples publicaciones en materia penal, va a hablar sobre el tema trata de personas que está íntimamente vinculado al de delitos sexuales. Esto fue Actualidad Universitaria, la síntesis informativa de Universidad Católica de Salta.